Jorge, Tadejo y Leslie, Leslie Trujillo Y claro que sí, fuertes, fuertes los pasados para los pasados Capitrones de la fiesta, Máximo Trujillo y Marcelina Marcial Fuertes, fuertes los aplausos ahí para ellos Quiero decir, si amas Ahí está por ahí, listos, listos por ahí A ver si tomen asiento los papás por ahí Pasen a su lugar por ahí Y ahora sí, vamos a seguir por ahí con lo que sería la muñeca Así que chavos, pónganse para comenzar con la muñeca ¿Cómo hacemos la entrega de la muñeca? ¿Ustedes estén en posiciones para comenzar la puñeca? A ver, por ahí parece que ya están listos y vamos a comenzar Fuerte, fuerte los aplausos para Abigail y Leslie Fijan este bonito baile que dice así I've just seen a ghost The memories I hate the most Reflections I feel Was something I forgot were real A little view of the past I promise all of this is not gonna last Trust me, I know Y I know You know this is gonna give you muchas flores Y ni tan desanguedo Y'll be a love, no trust me, yo te entiendo Mama, I apologize I'm not what you thought in your mind But I promise I'll be With all the love that you gave me I'm glad you won't make it far All of the wishes that you bet from the start They will come true Y'all I know, I don't give you a chance The universe is gonna give you much more chance Y'all I know, I'm not what you thought in your mind But I promise you'll be all right Y a ver George, si nos haces por favor de poner una silla allá al centro de la pista Una sillita allá al centro de la pista Ahí está por ahí, vamos a hacer lo que sería la corona por ahí Vamos a ver si ya están listos con la corona por ahí Ahí viene por ahí la hermana más guapa de esta noche Y así